Hola que tal, soy Ael y hoy decidí grabar un video que no tengo mucho que ver cuándo Bueno no me dedico a este hobby, es un hobby que me gusta mucho a la música, no hago videos de celulares porque no es mi fuerte, lo admito Solo que acabo de adquirir un teléfono, llevo un mes con este Mini Idol 2S Y pues la verdad lo estuve explorando mucho, estuve analizándolo, estuve viendo que era lo que tenía Cuáles eran sus características y su teléfono de gama media con muy alto potencial De hecho este teléfono debería ser de gama alta ya 1GB de memoria RAM, memoria interna de 4GB, disponible 32, 1.2 GHz, la versión de Android es 4.0 La cámara de 8 megapíxeles es muy buena, se ve genial de hecho, completamente en HD El video no es para mostrar las especificaciones tan exactas de este teléfono El motivo principal de este video es que ustedes lo hagan root Es un teléfono nuevo, por lo tanto por lo regular en los teléfonos 2 el miedo principal es hacerlo root Porque no sabemos si va, si el procesador lo va a agarrar o no lo va a aceptar o lo puede hasta brickear Y bueno yo encontré un programa, me tardé mucho en buscarlo y en encontrarlo pero gracias a mi hermano lo encontramos Y es perfecto y sirve a la perfección para rotear estos teléfonos con este procesador En especial este Mini Idol 2 Si ustedes lo tienen pues lo pueden hacer root en cuanto ustedes quieran Lo primero que tienen que hacer es descargar el archivo que les dejare en la descripción Del programa que se llama Towelroot Entonces una vez que lo descargan Una vez que lo descargan Lo tienen que ver Donde esta, esta en descargas se me acorde Una vez que lo descargan Dice TR-V3.APK Esta super pequeño, pesa 110 KB Y tiene el símbolo de Lambda Tiene el símbolo de Lambda Entonces lo abren Aquí este Le dan simplemente instalar Google, les va a dar un anuncio de Google que dice que no recomiende esta aplicación Pero esta es una alerta del teléfono Ustedes le dan que no tiene una advertencia Y le dan instalar de todas formas Bueno yo aquí ya lo instalé No es necesario que lo vuelva a instalar Pero ustedes tienen que instalar de todas formas Para que complete la instalación Una vez que este instalado Lo vamos a ir a buscar En la T se llama Towelroot Y vamos a buscarlo, aquí esta Lo abrimos Y así es muy sencillo el programa Solo tiene un botón Dice que le den click al botón para hacerlo root Y que si el teléfono se reinicia El programa ha fallado Si me dio miedo la verdad No lo voy a negar Me arriesgué mucho a que me pasara algo más Pero nada No pasa nada malo Ustedes simplemente tienen que darle aquí donde dice make it rain Y cuando le den ahí No va a pasar ni dos segundos En un segundo van a hacer root Les va a decir que su usuario Perdón, su equipo ya es root Y no hay ningún problema Entonces para checarlo Se salen de ahí Este lo cierran Si quieren lo pueden desinstalar No hay ningún problema Yo no lo desinstalé Porque pues en realidad este teléfono No tiene ningún problema con aplicaciones demás Pues bueno ahí lo dejé ¿no? Pero se van a bajar el rootchecker Aquí no lo han instalado todavía De hecho bueno ya lo desinstalé Entonces Se bajan el rootchecker Y ahí les va a decir si su teléfono es root Que por supuesto ya lo va a hacer Después de haberse bajado el rootchecker Se van a bajar en el superficie Bueno ya pueden ver videos de Tutoriales de root De las principales aplicaciones Que tienen que bajar en root Véngalas pues aquí porque pues No están con los objetivos Los objetivos que ustedes necesitan Y pueden hacer su mini idol 2s Por favor Y yo tengo power and pull Eso no hay problema Tenía San Andreas también Pero ya si ya lo desinstalé ¿Qué más? Tengo root Tengo screencast Aquí está el screencast Y... Ah una cosa Si ustedes quieren usar screencast Para grabar la pantalla como restricción Ahorita no les va a funcionar Eso es un defecto que... Tuvo el teléfono En realidad no sé No sé qué pasó Pero... Cuando le dan grabar Los graban Y... Cuando les aparecen aquí Donde deben de ir No se ve nada Solo se ve la pantalla Muy distorsionada Y no sé qué se ve nada Les modifique aquí Todas estas opciones Que vienen aquí Se las estuve variando y todo No encontré una solución Entonces El screencast No les va a servir Lo que les recomiendo Para este equipo en especial Es que usen este programa SSR Pro De ese nuevo Lo bajé de la Play Store Si no lo recuerdan Y bueno Si encuentro el... Si encuentro el archivo APK Pues igual se los dejo Para que graben su pantalla Y puedan hacer videos Que más Pues aprovecho para decirles Que este teléfono es una maravilla A pesar de ser de gama media Parece de gama alta Porque... Tiene mucha despedida Y... Y... Bueno... Lo único que les pido Por... Por... No quiero like En este video Si les gustó Háganlo Si... Si... Si o no O no Les pido que se suscriban Porque no es el fin No es el fin hacer publicidad O como crecer por este medio de YouTube En cuanto a mi canal Porque pues En realidad Yo estoy más guiado a la música El único que les pido es que Pues chequen mi canal Los videos que he grabado Así cantando Y tocando guitarra Y pues Los vean Les vean Y... Pues eso es todo Ojalá les haya gustado Y... Disfruten de ese nuevo teléfono Rude Porque ya saben que sí se puede hacer Y no hay ningún comentario de eso Y... 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 Y...